Armando Hernández Rodríguez, coordinador de la Escuela Excelencia Marcial, da a conocer las actividades que están en puerta para los atletas que practican la especialidad del Taekwondo. Bueno, ahorita en mayo tenemos el 28 de este mes en la Casa de Cultura y el Tecnológico, un dual meet que de manera tradicional se realiza año con año y en el cual es organizado por el profesor Juan Francisco Hernández Rodríguez. Es un evento totalmente de jogueo y pues asisten escuelas de la región de Orizaba y Córdoba y bueno, esto más que nada es para la detección de, en un momento dado los errores que tenemos que depurar para la óptima preparación de los atletas. Con miras a los eventos que tenemos en puerta oficiales. Bueno, el día 9 de junio asistimos a la Ciudad de Puebla, al gimnasio olímpico Miguel Hidalgo, a lo que es la Copa Internacional Dinastía y posteriormente asistimos el 16 de junio a lo que es el evento nacional de Taekwondo de Tehuacán. Y bueno, también, eso es con nuestros alumnos, pero orgullosamente ahorita del 8 al 14 de mayo no olvidemos que Ana Patricia es la única orizabeña que está compitiendo dentro de la Olimpiada. La Olimpiada participa en la Olimpiada Nacional de la Ciudad de Puebla precisamente. Sí, prácticamente los dos eventos de competencia que tenemos tanto en Puebla como en Tehuacán es con los cuales estamos cerrando las actividades del primer semestre de este año. Con información de Hugo Sánchez Martínez para Noticias de Peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!